¡Agua! Me pregunto si allá abajo habrá polvo. No. Parece que estoy ligeramente más arriba de... ...Lotter Beaver Shoot que es Lotter. ...Predecible que ocultarían cosas aquí abajo. Entonces... Música terrorífica para mantenerte los nervios de punta. Para rodar de lado. Pero antes, calla acá. Las escaleras por donde venían. Supongo que ese tubo está ahí por si fallas. Música terrorífica. No, la niña se va a morir. Está sola. Con fiebre. Música terrorífica. Será en gangra, no? Ahí se tiene arma. Música terrorífica. Música terrorífica. Música terrorífica. Música Er Denorma el que tengo analgésicos. Música terrorífica. Resistencia, resistencia. Date de refresco Este me regenera la resistencia total. La negra está nada más lo que tengo ha estado total. Resistencia gris Capacidad de resistencia Capacidad de resistencia Este nada más resistencia gris Y esto es negro Ya entendí la característica de los Los rayos ¿Quién discutían que le apestaba el brazo? Que se le estaba Necruciando el brazo Engangrenando mejor dicho Estoy protegido por adentro del edificio ¿Estaba protegido por las paredes o por la altura del polvo? Ok Cuélgate de ahí Sube, sube, no, 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 sube, 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 sube eso Ah, era un reintento A mi le ha preferido Unos analgésicos Algo que me diera más Salud, no para ahorita, digo para después Ya vieron que ese error salió muy costoso Aunque ese movimiento que tiene de desenfundar el machete Es bastante bueno, ¿no? Si bien rápido y preciso ¿Cómo llegó al otro lado? Pistola Pistola Rayos Me atonte Debe haber matado rápido No dejalo que agarra la pistola Agarra la pistola para mí No, pues tengo reintentos ilimitados Este si no No me lo esperaba del juego aquí Si te matan y luego los agarrar Dos pistolas Tengo que aproximarme Eh, que me maten Desperdicé una bala Vamos a Conservar esa bala Ok, desperdicé una bala Anteriormente Entonces Vamos a ver si puedo Puedo hacer todo sin Desperdiciar esa bala ¡Va a ver! Hey kid we're only Guys, we got company Nobody needs to get hurt No Please 首 No tengo nada para recuperar la salud error hay una opción que diga de rodillas bueno tengo reintentos ilimitados hay uno que se corre por el lado, debería matarlo y de todas formas porque me hieren por ir por esa maldita bala y si nada más quedaría ese idiota matar al de la pistola, matar al de la otra pistola y matar a este idiota, a ustedes los tengo que matar pero no dejar que, como si tu arma tiene varias y cuando voy yo por ella tengo que ir rápido antes de que la agarre ya no tengo reintentos ilimitados me pregunto si los ítems volverán a aparecer si me regreso volver a tomar el agua que tomé, todo lo que tomé y todo eso lo hago chicos, tenemos compañía tranquilidad ahora cuidado chicos ¡Gracias! No me dejaste sin opción. Está descargada. ¿Cómo voy a amenazar a alguien si me la van a ver que está completamente... ...descargada? Debería ver una interfaz de Melee mucho mejor a la que... ...tiene el... ...el juego. Creo que no me ha gustado de eso. Y esto se jodido porque no tengo nada que me... ...recupere la... ...la salud. ¡Ay, ay, ay! Cuélgate, cuélgate. Voy a gastar yo los antibióticos en vez de... ...abárselos a la niña. Analgésicos ya es algo. Estoy seguro que esto va a servir para algo. No, bueno. No. No. Por lo menos me dejaron con una... ...una... ...vala excelente. Hay tipos duros y tipos debiluchos. Acaba primero con los duros y los débiles se rendirán. No. 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 Que los noqueo mientras este agoniza de dolor Ya muérete Regresa como zombie y te vuelvo a matar Y otra vez esta como descargada Y otra vez esta como descargada